Cuando llegamos a la planta carnívoros, cuando llegamos a la planta carnívoros, cuando llegamos a la planta carnívoros, La familia de los niños se han convertido en un país en un país en un país que se ha convertido en un país. Suma, Suma, Uman piwa uiwaanya. Haniwa, kuna laqasa chura nyakiti, nikuna waanusa wargata nyakarakiti. Kanakasti, chuarusa uiwaabkakiraksnawa. Nairaqatke, siwasanakasti, kuma chapkharak tancha ma masitaru. Yaqepanakasti, muanabkharakuma. Suma bulsa samiintat. Kunatza yaqepanaka chura bkhharaki ma marampkhangiban. Hayas kham chura bkhharaki. Ukaaha. Waalisu maa, waaki jatarakiwa. Uka kipkarawaki uka iska koka nakaka suma lupiru unhkata nyapawa. Chekanka uiwasis pawa ventana nakaro kat oho nakaro. Hayyukanwa lupismantani raki tayasa maiskita tait araki. Haniwa mankanyaka churanya akiti. Sapanaka pao kupa nakaka chichiranganaksa kusikusinaksa katkasis karaki. Ma chichirangit mankante uka ha niya maa simanatakiwa uka ha sisasi raki. Sumaui wapas nao kaurasaha akaiska koka ha maa peska marwa hakara kispa.